Vivimos un impulso consentido Una decisión perfecta que me hizo sentirme más vivo Vivimos, el momento lo vivimos Dejando una huella en la arena y detestíme Dejando de pensar, solo sentir Podré tener mis brazos alrededor de ti Poder rozarte un bien de conocer ¿A qué saben tus besos? Siempre quise enamorarte Y poco a poco por van a aparecer En mil recuerdos que te hagan sonreír Fuimos un par de locos que tuvimos El valor de ser honestos y así dejarnos llevar Y el canto de pensar, solo sentir Podré tener mis brazos alrededor de ti Pude rozarte un bien de conocer ¿A qué saben tus besos? Siempre quise enamorarte Siempre quise enamorarte Y poco a poco formar paredes Y mil recuerdos que te hagan sonreír Mi canto de pensar, solo sentir Podré tener mis brazos alrededor de ti Y poco a poco formar paredes Y mil recuerdos que te hagan sonreír Y poco a poco formar paredes De mil recuerdos que te hagan sonreír